La situación que ha vivido el puerto de Buenaventura no le ha permitido levantar cabeza en su parte económica. Hoy esto obliga a crear estrategias en el marco de fechas especiales como la de Sembrino. Efectivamente, bajo el liderazgo tanto la alcaldía y la Cámara de Comercio de Buenaventura, se adelantó esta primera reunión para trabajar en la propuesta del plan de Sembrino, sería como asegurar que permite un tema de reactivación y generación de empleo en la temporada de diciembre. Damos que ahí abordamos varios temas que son de mucha preocupación, se definieron unas acciones muy contundentes en materia de seguridad, con la presencia de los comandantes de policía del distrito y del valle, creo que eso da un alivio en materia primero de la seguridad como un eje fundamental. Los más interesados en esta estrategia son los comerciantes, quienes realizaron una serie de propuestas y han calificado como positiva esta ruta creada por parte de la administración distrital. No, pues es muy importante porque es una ruta de Sembrino que se hace todos los años, entre septiembre y octubre, ahora la estamos haciendo aquí 20 de octubre. Es muy importante porque es la hoja de ruta, porque es una temporada donde todas las esperanzas están cifradas en estos dos meses del pequeño y mediano comerciante. Entonces aquí estamos con todos los entes, oficiales, tránsito, control físico, porque necesitamos prácticamente la unión de todos para hacer así una sinergia entre todos, para reactivar la economía que ha sido tan golpeada. Por la coyuntura de la situación, el papel protagónico en estas estrategias la debe cumplir la fuerza pública en las calles. Ya hemos avanzado bastante en esta reunión, de tempranas horas estamos reunidos. Ya el gremio comerciante nos presentó una ruta para llegar a cabo las actividades que ellos consideran necesarias para garantizar una Navidad en paz y un comercio en paz en este año. Por lo tanto, estamos comprometidos como alcaldía. Igualmente la policía y la Armada también se comprometieron a hacer lo suyo en cuanto a seguridad. Estamos de parte de la Policía Nacional, las instituciones encargadas de seguridad, la alcaldía municipal y demás estamentos, donde estamos haciendo un compromiso de lado y lado para propender por la seguridad de nuestro distrito. Es así como vamos a estar muy atentos de las partes de las zonas comerciales y las zonas principales de nuestro distrito para poder acompañar en un tiempo cercano con el acompañamiento de tecnologías, acompañamiento de drones, acompañamiento de cámaras, para nosotros poder identificar y prevenir el delito. Un compromiso total que tiene nuestra Policía Nacional, nuestro Gaula de Policía, nuestro Cuerpo de Investigación de Sijín, nuestro Cuerpo de Inteligencia de la Cipol, la misma Armada Nacional, el CTI, todos de la mano para propender por una buena Navidad en paz, sin extorsión. Se espera que esas articulaciones le permitan tanto a comerciantes como a la misma comunidad obtener resultados favorables donde el comercio pueda vender en grandes porcentajes sus productos sin abusar de la comunidad con los precios tan elevados y así no obliguen a la ciudadanía a buscar otras opciones como comprar en la capital del Valle del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!